Presentamos Vicuña al Día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Como cada semana estamos junto a nuestro alcalde, don Rafael Vera Castillo haciendo este programa Vicuña al Día para repasar todo lo que ha pasado durante esta semana ¿Cómo está, alcalde? Yo pensé que iba a decir Haciendo Amigos Haciendo Amigos, no, haciendo el programa de Haciendo Amigos Haciendo Amigos es una de las actividades de alcalde que se ha vuelto tradicional y que viene también a engalanar y a reactivar, hay que decirlo de esa manera lo que es el comercio local con estos niños que vienen a participar y a generar los lazos que genera el deporte alcalde Sin lugar a dudas, son alrededor de 700 niños que vienen fuera de la comuna y se suman los que son de la comuna por cierto 700 nuevos visitantes, muchos de ellos donde son niños menores vienen acompañados de sus padres y lo importante es que vienen a hacer deporte lo importante es que se vienen a medir con los niños de nuestra comuna pero también lo importante es cómo se desarrolla el turismo y esto parece una locura el martes 2 estábamos con el eclipse el fin de semana posterior estábamos con la cuecada la feria latinoamericana llenamos los espacios de la plaza y después ahora vamos a conversar también de la feria del libro y el Haciendo Amigos o sea, no paramos y no paramos porque no es porque nos gusta que nuestra comuna esté llena de gente porque por momentos uno diría por Dios, porque no se dan para su casa un rato dejen tranquilos nuestra comuna nos genera un mayor esfuerzo en términos del retiro de basura y todos los insumos, todo lo que significa ello pero necesitamos para el desarrollo de nuestra comuna o sea, ya lo hablábamos el proempleo está paralizado el gobierno regional nos ha dado respuesta o sea, la respuesta que nos ha dado es que no se hace el proempleo nosotros estamos reclamando en términos de eso con todos los alcaldes los 15 alcaldes reclamando y ¿por qué te lo menciono? porque son menos plazas laborales entonces nosotros lo que necesitamos es activar y estas acciones que hacemos claramente lo hacen miren, la Haciendo Amigo tú me dices, aunque fueran puros niños todos los que venden completo están esperando todo el año que lleguen Haciendo Amigo porque los chiquillos salen después de los partidos van a comer completo van a una bebida a comer unas papas fritas dirán que no corresponde bueno, pero ellos hacen y comen ese tipo de productos sus padres arriendan cabañas para acompañar a sus hijos por cierto van a lugares más establecidos a comer vienen en el vehículo, cargan combustible se compra una bebida la churrasca recorren el centro la activación es de verdad se van a comer un helado bueno, la activación es de verdad 700 jóvenes más sus familiares que los acompañan o sea, es muchísima gente que nos acompaña durante estos días y un tenero tradicional alcalde que ya tiene su espacio y tiene su fecha en la comuna yo digo 7 años yo no llevo 7 años como alcalde pero cuando llevaba alrededor de 6 meses como alcalde en el mes de junio tomamos la determinación en julio tomamos la determinación de hacer en vacaciones de invierno este campeonato que se venía proponiendo mucho tiempo de que efectivamente quien lo realiza estaba con todas las ganas porque quería ser acá en el corazón del Valle del El que quería hacer este campeonato quien lo hace en otros lugares del año en otros lugares en Algarrobo en otros lugares se materializa también pero lo quería hacer acá le dijimos hagámoslo y por el séptimo año consecutivo se está realizando por séptima vez se está realizando en aquel entonces partimos con 150 jóvenes y ahora juntamos alrededor de 850 con los locales alcalde donde también vienen deportistas y este nace a raíz de su gestión de una obra que se realiza porque vienen deportistas también de todo el país es este campeonato de BMX nacional que surge también de un programa que es impulsado que es postulado por el municipio como el Quiero Mi Barrio alcalde bueno yo lo comenté en su minuto bueno llenada de satisfacción nosotros cuando postulamos el programa de Quiero Mi Barrio obtuvimos un 99,9% de ponderación o sea un 100% y no lo tengo porque no creo que el alcalde de la sala se haya enojar ellos fueron segundo y hubieron varios programas más que se calificaron pero ellos clasificaron con un 82% o sea el proyecto que presentamos del Quiero Mi Barrio era extraordinario porque logró esa ponderación y dentro de eso iba la recuperación de espacios y la recuperación de esos espacios era una decisión de los vecinos y nosotros que es lo que hicimos en aquel entonces los jóvenes siempre me tomaban al sector alcalde hagan una canchita alcalde hagan un un skatepark y toda la historia bueno un día cuando aparece este programa yo los tomo y le digo chiquillos hay una posibilidad pero para que esa posibilidad se materialice ustedes van a tener que ir a todas las reuniones del equipo del Quiero Mi Barrio a defender su proyecto y ellos empezaron a ir y en alguna oportunidad cuando yo iba veía todas las bicicletas fuera de la casa que estaba en una casa en la población ahí que estaba arrendada y efectivamente ellos llegaban a todas las reuniones hasta que llegó el momento de votar el proyecto y el proyecto que ellos votaron se postularon como 4 o 5 proyectos el de ellos salió en segundo lugar y eso les aseguró que ese proyecto se estaba haciendo entonces hoy día con la infraestructura que ahí existe es obvio que todos los años hay que ocuparlo hay que materializarlo todos los días se ocupa porque los chicos en bicicleta y en skatepark andan por ahí pero este tipo de campeonatos se hace uno o dos al año y la verdad que nos llena de satisfacción porque es una oportunidad para que nuestros jóvenes disfruten se sientan considerados este tema de que las autoridades nunca se preocupan de los jóvenes bueno claramente hemos dado una demostración más fíjate que el día viernes un campeonato muy bonito un certamen de escoger los talentos locales donde solamente jóvenes hombres y mujeres participaban me tocó participar estar un rato ahí y la verdad que la calidad de los talentos que tiene nuestra comuna es maravillosa entonces si es así apoyamos a nuestros jóvenes en esa instancia y en el deporte en todas sus disciplinas estuvimos en un campeonato de básquetbol premiando hace pocos días atrás ya viene el de voleibol nuevamente bueno la verdad que se están haciendo muchas cosas y BMX tiene que ver un poco con eso con escuchar a los jóvenes con creer que los jóvenes necesitan hacer aquellas cosas que les parecen también atractivas para ellos y para eso las autoridades tenemos que estar disponibles a escuchar y apoyar estas iniciativas así que el campeonato nos llena de satisfacción alcalde si usted en su casa cree que con eso se termina todo el fin de semana no es así porque además al haciendo amigos con todos ¿cuántos niños dice usted? son 700 más los 150 acá 850 el BMX que debe tener como 100 participantes así es feria del libro alcalde que también es una actividad que convoca al público o a la comunidad de Vicuña pero también atrae a muchos muchos turistas hacia la comuna de Vicuña alcalde mire yo lo digo con un poco de vergüenza por un lado con orgullo pero también con un poco de vergüenza inclusive de responsabilidad personal también porque esta feria de feria del libro más o menos por ahí por el año 90 se hizo por última vez más o menos no recuerdo la fecha exacta tuvieron que pasar 25 años para que este alcalde tomara la determinación de volver a hacer una feria del libro donde me daba vergüenza de que yo ya llevaba dos o tres años como alcalde y lo pude haber hecho antes donde me llenó de satisfacción que después de 25 años tuve la claridad de que había que reeditearla y esta reedición de la feria del libro está acompañada claramente ya de cuatro ediciones 2015 2016 2017 no 2016 2017 2018 y 2019 esto nos llena de satisfacción traemos a escritores de tremendo nivel Angel por darte un ejemplo uno de los más notables que nos acompañan ellos nos van a estar acompañando escritores regionales como Eliezer Garviso que debe tener ¿cuántos? cinco o seis obras ya a nivel regional que habitualmente se escribe sobre diferentes próceres entre ellos don Renan Fuentealba ahora va a hacer la entrega de un ex alcalde ex diputado de apellido Munizaga Eugenio Munizaga Eugenio Munizaga entonces la verdad es que él está escribiendo sobre aquellos próceres que cree que es importante que la comunidad los conozca y yo estoy convencido de eso más allá de las diferentes visiones políticas o no nosotros lo que tenemos que conocer es parte de nuestra historia y esta gente también fue parte de la historia de nuestra región y de nuestra comuna para qué decir el caso de Renan Fuentealba que es un ícono nacional o sea el embalse que está ubicado en la comuna de Vicuña lleva su nombre lleva su nombre pero él fue un hombre increíble de que hizo tantas cosas por la región fue 12 años intendente fue 6 años presidente de su partido la verdad o sea en 6 ocasiones presidente de su partido tuvo una visión sobre los hechos que ocurrieron en el 11 de septiembre o sea un hombre integral un hombre de la historia de Chile y que él ha escrito entonces Eleazar se ha dedicado a eso y también viene a exponer sobre su nuevo libro la verdad que viene Iván Salas viene Oscar Ramos tenemos hoy día una gran cantidad de editoriales una gran cantidad de editoriales que no estuvieron que no habían estado nunca acá y producto de un convenio de colaboración que nosotros firmamos por ahí por el 2015 pensando que en el 2016 íbamos a poder reeditar esta feria del libro en ese convenio lo firmamos con las escasas editoriales me recuerdo como si fuera hoy día fui a la estación Mapocho a la ex estación Mapocho que hoy día es un centro de cultura cultural y ahí firmamos con las casas editoriales un convenio de que nosotros íbamos a materializar a partir del 2016 esto y que ellos se comprometían a hacer un esfuerzo que nos los podíamos obligar a abrir un número determinado de casas editoriales y hoy día tenemos casas editoriales que no estuvieron en muchos años y hoy día están acá así que la verdad es que llena de felicidad porque esto no es una feria de venta de libros usados que tienen no tengo nada y nosotros le hemos dado el apoyo y hemos materializado ferias de estas características pero una vez al año estamos realizando una feria que se hace en los mejores lugares del país con las mejores editoriales del país y con los mejores escritores del país Gabriela Mistral y nuestra comuna se merecen todo este esfuerzo y si es verdad que durante años los primeros años obtuvimos recursos del gobierno regional en esta oportunidad lo hacemos con recursos propios se tomó la determinación de apoyar iniciativas que a lo mejor no son tan importantes desde nuestra mirada pero la verdad es que esta es parte de nuestra obligación es parte de nuestro compromiso y nosotros con una economía sana al interior del municipio tenemos la capacidad para hacer esta y otra iniciativa más recursos absolutamente municipales entonces absolutamente municipales y además alcalde lo hablamos en la radio también que nos tocó grabar es acercar el mundo a la avicuña son libros súper súper actuales yo el año pasado el hombre de Tiza que estaba era un bestseller en Inglaterra estaba en la feria del libro porque la editorial no es que traigan lo que fue éxito años atrás sino que trae lo que está actual para que también la comunidad avicuña pueda leer yo entiendo que son más de 30 casas de editoriales las que van a estar y la verdad es que tener estas que son de primer nivel traer libros que hoy día hoy día se están publicando que hoy día efectivamente se están dando a conocer la verdad que muestra que nosotros seguimos en este camino que escogimos hace cuatro años atrás hemos traído a grandes escritores como Paradit hemos traído bueno a José Massa también a exhibir me acuerdo que lo de José Massa fue tal vez es el más road star de los escritores él es científico pero también es escritor donde la verdad que estuvo hora y media vendiendo y firmando libros hasta que se acabaron los libros y él lo tuvieron que dejar tranquilo porque sacaban fotografías todo eso ese mismo día estaba Roberto Bravo en un concierto que se hizo en nuestro teatro municipal la verdad que partimos como media hora de retraso un poco por lo mismo porque bueno escuchar a José Massa es impresionante y la verdad que bueno tanto así que el municipio de La Serena nos copió y que bueno que haya sido eso y felicito al alcalde de La Serena por eso porque nosotros hemos traído en dos oportunidades a José Massa lo hemos traído a dar charla acá a nuestra comuna y la verdad que el municipio de La Serena también para el momento del eclipse tomó esa determinación una determinación tremendamente valorable porque nosotros no podemos pensar que el turismo solamente se realiza en la comuna de Vicuña se debe realizar en toda la región por eso con amargura vemos que fue un desastre lo que ocurrió en La Higuera y que eso afecta también al desarrollo del turismo de la región cuando las cosas no se posee la infraestructura cuando se hacen un poco bueno llevemos gente bueno ahí va que gane plata la gente nuestros vecinos y la verdad que se genera el caos que se generó en La Higuera no se le hace daño a La Higuera se le hace daño a todo el turismo de la región fíjate que por ingresos tuvimos 4.2 millones de dólares de ingresos para la comuna tú me decís eso es muchísimo dinero mucha plata eso mucha plata mucha plata tuvimos información de la agencia EFE que nos hizo un estudio que nos habló de la cantidad de gente importante que había venido al eclipse de los fenómenos que se habían producido de cuántas veces había salido la palabra vicuña en cómo se llama en los medios informáticos creo que hay videos que han tenido alrededor de 230 mil reproducciones que son de la comuna de Vicuña la verdad es que en lo particular a la comuna le fue extraordinario fantástico y si nosotros seguimos haciendo estas cosas porque no podemos descansar porque creemos por un lado que la cultura merece todo nuestro apoyo pero tenemos que avanzar en esto fíjate que en el tambo tenemos hoy día un gran proyecto que tiene la comunidad no el municipio que es la comunidad y el mundo vinculado a la iglesia católica es darle el estatus que merece esa capilla en el tambo porque es verdad que se quemó la capilla y que tuvo que reconstruirse pero ese espacio donde está la capilla fue la primera capilla del valle del Elqui por ahí por los 1500 por el año 1500 entonces la verdad es que hoy día inclusive un cura que se está viendo la instancia de canonizarlo de beatificarlo perdón de beatificarlo en como se llama que ya está en Roma y se está discutiendo este tema él habla que sus orígenes están vinculados a la iglesia del tambo entonces ya se está pensando de darle a esta capilla darle a esta iglesia darle algo especial un poco como Sotrecita los Andes como la Virgen de los Vasques darle un espacio para que la gente de fe pueda ir a reflexionar pero por qué no decirlo lo digo con infinito respeto también el turismo si Sotrecita de Los Ángeles para Rinconada que es una comuna pequeña el desarrollo del turismo está vinculado con Sotrecita en lo Vasque es un poco exactamente lo mismo y si aquí se logra materializar este tema también probablemente va a ser otro ícono turístico y religioso importante para nuestra comuna entonces vemos como los engranajes como se van sumando todas las piezas y como esta feria del libro que es de carácter cultural también nos permite el desarrollo del turismo y cuando yo hablo del turismo hablo claramente divisa de recursos económicos para los empresarios y que se dé empleo y que haya dinero circulando acá y que la comuna pueda crecer en momentos donde la falta de empleo a nivel nacional es importante alcalde bueno en este mismo programa en este mismo set hablamos mucho tiempo sobre el tema del eclipse y uno de los grandes temores que existían de usted era que si no se tomaban todas las medidas que no dependían del municipio porque las medidas municipales se tomaron todas la imagen de Vicuña que ha costado tanto construirla por parte del municipio por parte de los empresarios se pudiera ver dañada finalmente nada de eso pasó y se vio absolutamente fortalecida usted da los datos alcalde de lo que ingresó las menciones hay comentarios muy positivos en todas partes y de hecho yo creo que la organización de Vicuña facilitó de que la gente no le reclamara al gobierno por ejemplo con la demora que hubo con las rutas y no solo con la 41 sino después con la carretera con los peajes pero se fue con una tan buena impresión alcalde que se fue feliz la gente de Vicuña ese día estuve viendo televisión y lo reconozco hoy día hasta como las 4 y algo de la mañana estábamos mirando todos los portales y miraba los canales de televisión miraba las noticias nuevamente porque los días anteriores no había visto nada y la verdad que la gente me decía mira alcalde lo vi en la tele si yo sabía que me habían entrevistado pero no sabía si salí un segundo salí 20 segundos no tenía idea y muchas veces repiten las noticias y bueno la verdad es que voy a desclasificar creo que lo dije pero desclasificar algo un periodista te viene tú lo ubicas porque creo que estás tú presente cuando me dice alcalde me dice lo vamos a contratar como rostro ancla del canal y la verdad es que claro para algunos salimos muchas veces pero era porque Vicuña estaba haciendo muchas cosas y muchas cosas diferentes y para los periodistas para los canales de televisión muchas veces entrevistar a las autoridades 10 segundos la entrevistamos cumplimos para que nos entregara el marco de lo que se está haciendo y nada más y si salimos un poco más de los medios de comunicación no era porque buscáramos los medios de comunicación sino porque éramos invitados a los medios de comunicación y eso permitió dar a conocer un poco lo que se estaba haciendo en Vicuña y claramente más allá de los errores que se cometieron y a mí lo he dicho en todos lados y lo vuelvo a decir que estuviera el museo cerrado el museo Gabriel Amistral que pertenece a la DIVAL no al municipio al Ministerio de Educación para ser claro que estuviera cerrado fue una barbaridad y no tiene que ver con la directora de la comuna porque si no ellas fueron órdenes e instrucciones que recibió por lo cual no tiene ningún grado de responsabilidad ella pero que estuviera cerrado a mí me pareció un error gigantesco que la doble vía lo dijimos tantas veces aquí en este programa en el radial también que la doble vía yo decía durante la mañana solo subía durante la tarde solo bajada no que se pueden producir accidentes que accidentes se van a producir más posibilidades existen que existan accidentes cuando los vehículos se desesperan y quieran adelantar y porque las otras pistas ven que no viene bajando nadie eso es más peligroso bueno cuento corto se duró cuatro horas de vuelta y cuando los portales de televisión miraba la gente le decía ¿dónde viene? de Vicuña y qué tal la experiencia cuánto se demoró cuatro horas y a qué hora va a llegar a su ciudad pero no importa la experiencia fue maravillosa fue espectacular lo vivido y empezaban un poco cuando decían cuatro horas pero la gente después decía no la verdad que lo pasé bien no importa la hora que he tenido que estar en la carretera pero uno siente que efectivamente pudo haber sido solucionado y eso es lo que da pena a lo mejor en las rutas pequeñas en los caminos internos no se puede hacer nada pero claramente en la carretera se podía hacer y bueno fue tal vez los dos puntos negros que me tocó visualizar pero sin lugar a duda más allá de estos puntos negros lo que hoy día valoro y miro con infinita alegría es que claramente nosotros como comuna aprovechamos esta oportunidad y el mundo conoce de mejor forma Vicuña y se ha enamorado de esta comuna increíble yo creo que todos los municipios bueno exceptuando Liguera sacaron algún tipo de beneficio Liguera yo creo que como imagen no quedó muy bien Liguera o sea yo creo que el daño que le hicieron a Liguera fue brutal o sea cuando le hablan de Isla Dama cuando le hablan de Punta de Choro pero le mencionan que están en la comuna de Liguera a lo mejor esa gente que tuvo esa experiencia y no si yo estuvimos ahí fue un desastre ocho horas entre la Serena y Liguera no habían baños de hecho a las personas que se metieron la silla pagaron 200 mil pesos no habían baños ni agua potable para poderlo utilizar 200 mil pesos y no tenían servicios higiénicos fue un desastre no habían estacionamiento cobraban 20 mil pesos la gente de su casa cobraba mil pesos por prestarle el baño la verdad que todo mal todo mal no resultaron las cosas como se querían ahí y la verdad que bueno eso da por un lado nos da alegría porque aquí bueno con planificación las cosas resultaron bien pero nosotros también nos da pena porque creemos que Liguera es un punto turístico a desarrollar con infinitamente una infraestructura que nosotros pero que también se puede apoyar y claramente estas cosas no hacen daño a todos alcalde a mí me tocó bajar ese día del eclipse lo más contento quienes vendían al costado la carretera porque como avanzaba muy poco de hecho yo cuatro churrascas dos tortillas rescudos tres coca cola y dos mineral en la bajada nomás para la serena entonces también sirvió para que ellos pudieran vender entonces como que todo se dio alcalde para que resultara un evento increíble sí bueno como te decía alrededor de 50 mil personas 4.2 millones de dólares de gasto en la comuna la verdad que fue un momento especial gracias a Dios todo nos salió bien no tuvimos accidentes importantes un par de choques por alcance que hubo por ahí en la ruta para variar pero gracias a Dios todo salió muy bien y la imagen de Liguña salió absolutamente fortalecida alcalde estuvo la primera dama usted participando en una actividad con ella en la ciudad de la serena en un programa que es el programa de ciudades amigables para los adultos mayores bueno a lo mejor la gente se recuerda yo hace dos años atrás estuve en en Guadalajara México exponiendo habían cuatro municipios que los que se consideraban de Chile esto el análisis lo hacía la organización mundial de salud los cuatro municipios que mejor hacían las cosas en términos adultos mayores uno de ellos era el municipio de Vicuña se me pidió exponer de verdad la gente bueno es medio es gola tras decirlo pero la gente nos ovacionó después de terminar era un recinto grande ahí y cuando terminamos de contar con la fuerza yo le coloco el corazón a mi exposición y la verdad que fuimos ovacionados y la verdad que también bueno nos tocó escuchar otras experiencias experiencias que nosotros estamos implementando por ende cuando hace ocho meses atrás la primera dama nos invita a todos los alcaldes del país a ir a Santiago a hablar de ciudad amigable para mí era una responsabilidad fui a Guadalajara no iba a ir a como se llama a Santiago a acompañar esta gestión de la primera dama que yo la partí mucho antes para decir las cosas como son pero evidentemente apoyarla y ahora cuando viene a la serena teníamos también muchas cosas por hacer pero cambiamos agenda hicimos los esfuerzos y acompañamos a la primera dama lamentablemente se murió una hora veinte el retraso la actividad lo que nos generó un retraso brutal en todas las actividades que teníamos pero bueno ahí estuvimos firmamos algo que es protocolar que es algo para la foto porque había un pizarrón donde nosotros nos comprometíamos a colaborar con la ciudad amigable que son con los adultos mayores el encargado de Senama regional nos dijo alcalde ustedes bueno son los mejores de la región así que van a cumplir todos los compromisos que aquí se establecen así que bueno de buena forma también estuvieron en Chapilca no la primera dama sino una funcionaria de artesanía Chile que es una fundación que pertenece a la primera dama una fundación que hace 3-4 años viene ayudando colaborando con nuestra artesana y nosotros nos alegramos mucho porque hoy día no solamente el aporte de comprar sus productos sino al igual que el año pasado en Chapilca en el colegio de Chapilca y Aguita se hicieron talleres este día jueves se hicieron en Rivadavia posteriormente se van a hacer en la escuela de San Isidro creemos que también es nuestro joven nuestro niño importante que conozca la artesanía alcalde para variar nos quedamos corto de tiempo pero no puedo dejar de mencionar alcalde de que se concretara una obra que usted desde el año 2015 estaba solicitando a Vialidad que era pavimentar ahí el sector de Rivadavia bueno tenemos los oficios tenemos todos los documentos las conversaciones que hicimos con Vialidad cuando la gente nos pregunta ¿y cuándo me va a tocar a mí? la verdad es que le digo un poco estamos trabajando para ello estamos mandando las cartas estamos teniendo reuniones me recuerdan aquel entonces el alcalde Lorenzo Torres el director de Vialidad el ex alcalde cuando era alcalde de Paiguano Lorenzo Torres Medina el ex director de Vialidad Jesús Muñoz Casanga y Quien te habla tuvimos una reunión y planteamos la forma de unir estas dos comunas por intermedio donde está la casona esta rosada en ese sector no existe pavimentación no existía pavimentación y en aquel entonces estamos bregando para ello el compromiso de don Jesús Muñoz que era el director de Vialidad que lo deseó hacer y justo vino el terremoto del 2015 y después nos explicó que todos los recursos que se tenían adicionales iban a ser ocupados en solucionar los problemas que la región tenía no se pudo realizar en aquel entonces seguimos mandando los oficios hoy día me imagino también con acciones el alcalde Hernán Ahumada los vecinos del sector muy muy incontentos los vecinos de Villa La Paz entonces la verdad que sin lugar a duda el pavimento nos da mayor confort nos da la posibilidad de poder disfrutar de una comuna que es rural pero a su vez también que el polvo no está metido en los platos que está metido en la cocina en el comedor en todos lados el pavimento es necesario pero también una recomendación no es que corres como locos o sea ese es un camino rural no es una no es una carretera precisamente y por lo cual le pedimos a todos los vecinos que disfruten que cuiden ese espacio pero a nuestros propios vecinos y a los que transitan por ahí que también ojo de que no es para correr porque hay perritos hay niños hay adultos mayores que se transitan de forma lenta el día de mañana no queremos que por lograr el progreso significa un accidente para nuestros seres queridos alcalde bueno hay dos reflexiones primero a veces las cosas se demoran no son inmediatas pero hay que estar encima hay que hacer las gestiones que se hizo como en este camino y es lo que pasa que partimos el 2015 y lo consolidamos ahora el 2019 sí son tiempos del proyecto hay que irlo presentando hay que irlo trabajando y se demora este tiempo y lo segundo alcalde que a pesar de la demora Jesús finalmente cumplió como siempre Jesús cumple y aquí Jesús Muñoz cumplió con el tema de la pavimentación así es pues bueno sigue en vialidad hoy día hay un nuevo director pero es parte del equipo así que nada contento estamos cumpliendo el compromiso que establecimos hace muchos años atrás de que Vicuña de aquí al Bicentenario íbamos a hacer todo lo posible porque el 100% de nuestra comuna estuviera pavimentada y por Dios que estábamos caminando fuerte en la pavimentación alcalde bueno nos vamos harta actividad este fin de semana que es un fin de semana distinto para algunos pero ya hay un lunes ahí que podría usarlo de sándwich sabemos que usted no alcalde ya nos llegó la agenda ya del día a lunes entonces hay harta el día martes el martes feriado y el lunes que podría haber sido sándwich usted también tiene muchas actividades y el martes también sí de hecho pensamos que a lo mejor podíamos descansar pero no al final nos salió una actividad tenemos cuatro actividades para el día martes alcalde bueno es que tengo una muy buena semana y el compromiso de que la próxima semana se siente ahí mismo y nos cuente en este Vicuña al Día que fue lo que pasó muchas gracias que estén muy bien muchas gracias salgan a la plaza vengan a la feria del libro vayan a apoyar a los chicos al BMX hay hartas actividades entretenidas en este inicio de las vacaciones de invierno para los estudiantes que estén muy bien chau chau hemos llegado al final de esta grata conversación la próxima semana volverá a estar con ustedes Vicuña al Día con Rafael Vera Castillo muchas gracias